Me refugio en estas palabras, Dios le da la peor batalla a sus mejores soldados. Levántame Señor, levántame Señor, que desmayo de una manera tan sutil, parece tan normal, parece tan normal, que uno pase, el día entero sin orar, haciendo esto aquí, haciendo aquello allá, mientras tanto, se pase el día sin orar. Y brindarme cuenta, poco a poco, me voy alejando de tu amor, Levántame Señor, levántame Señor, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Levántame Señor, levántame Señor, que desmayo, Parece tan normal, parece tan normal, que uno pase, el día entero sin orar, Haciendo esto aquí, haciendo aquello allá, Mientras tanto, se pase el día sin orar. Y brindarme cuenta, poco a poco, me voy alejando de tu amor, Levántame Señor, levántame Señor, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil, Gracias por ver el video.